Recuerdos Recuerdos Momentos de la vida cargadora Recuerdos que marcan lo más profundo del ánimo ¿Cuántas veces está acá? ¡Eh! ¿Cuántas veces te medí que lo harías? ¿Quién es desesorado? ¡Eres la deshonra de esta familia! Recordar que los mejores años de mi vida los pasé a tu lado será un secreto que guardaré en lo más profundo de mi corazón Quise creer que ni la muerte podría separarnos que llegaría el momento donde volveríamos a estar juntos para siempre A veces el viaje más largo es la distancia entre dos personas a veces solo a veces los recuerdos del pasado nos llenan de felicidad para siempre al final de mi corazón tú Gracias por ver el video.